No, es una máquina y me tiene enamorado Esa no me sale, pe mano La máquina Cambié de productor, pe mano, ya no llego a esa nota, mano, no me deja rocha Yo soy fanático ¿Ya? No tengo jugos Esa no es mi parte, pep Te caes, te caes, te caes Y no me mentirás Ya no ves más que eso es hipocrítico Y sé que todavía estoy mirando a tus fotos Y no me mentirás Y no me mentirás Ya no vuelvas a mí Que eso es hipocrítico Y no me mentirás Yo sé que todavía Te voy mirando a tus fotos Te pienso en la mañana Tengo un corazón Mi corazón Mi ganas Unice a otro No, no me mentirás No, no me mentirás, estoy palpeado Me encantaría ser Ya esto y me encantaría Te acabas de mirar Te perdón Me encantaría ser Puedo estar Mi nieto santo Podría ¡Ya! ¡Me la sé! ¡Ya me quedo! ¡Poludo! ¡Que cáncer! ¡Ya no voy! ¡Que se es hipocresía! Aunque sé que todavía ¡Me voy mirando tus fotos! Pensando... Así la cita, ¿no? ¡No te mentiras! ¡Ya no vuelvas a mí! ¡Que haces hipocresía! ¡Ja, ja! ¡Pasa, pasa! ¡Ponte la ponte! ¡Y la verdad esto me tiene loco! ¡El corazón ya lo tengo roto! ¡A veces solo me queda mirar para recordar, pero yo no me equivoco! ¡Poco a poco de a poquito choco y toco cada nota y no está la duda! ¡Se cae! ¡No te crees! ¡No soy devoto! ¡Vaya! ¡Esa! ¡Se elagió! ¡Se derrité! ¡Ay! ¡Qué libre! ¡Por qué la tierra no se quema y se derrité! Bueno, chao chicos, que estén bien, que descansen. ¡No! ¡Me cagando! ¡Ay, señor! ¡Ya déjeme ir! ¡Te quedas! ¡Te quedas acá! ¡Hasta que la alcance! ¡No, que le caiga más! ¡Ay, va! ¡Ay, my gosh! ¡No, eso viene del mundo! ¡No, eso no me calma! ¡No, está... ¡Gracias!